Música Mexicartoons, los residenciables, presenta Mundos Paralelos Esta vez fuiste muy lejos, my criadita O fuiste tú, o fueron los tricolores, o el multiversal Sí, para el caso fue lo mismo ¿De qué me hablas? ¡Prende la tele! Esto es obra del diablo, Ricardo Te juro que nada tengo que ver Mira nada más, cómo me ponen Desabrida, aburrida y ñoña Pues así eres, ¿no, my criadita? En cambio tú, te ves más ensayado Menos ambicioso y casi igual de arrogante Si no eres tú y no es obra de Peña Quieto, entonces... ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, que no vas a completar las firmas Ay, no, menso Esto es obra de... ¡López Sobradón! Continuará ¡iesen vosotros! ¡López Sobradón! ¡López Sobradón! ¡Lápez Sobradón! ¡Llépez Sobradón! Gracias por ver el video.